Hola y muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal de YouTube, tu abogado virtual MX. ¿Qué te parecería ganar un salario mínimo de 12,500 pesos mensuales? Bien, pues esta es la propuesta que la Confederación Patronal de la República Mexicana, mejor conocida como Coparmex, está proponiendo para poder mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los mexicanos que trabajan en este país. Es lo que se conoce como Vida Digna. ¿Pero en qué consiste el término Vida Digna? La propuesta conocida como Vida Digna busca asegurar que los trabajadores y sus familias puedan cubrir sus necesidades básicas y vivir con dignidad. ¿Qué significa esto? Bien, tiene varios puntos a tratar. El primero es mejorar las condiciones laborales. Esto es que se pretende reducir las desigualdades y mejorar las condiciones laborales en México. El segundo punto que establece la propuesta llamada Vida Digna es que se reduzca la pobreza. Se señala que con un salario de 12,500 pesos mensuales se pueda y se espera que las familias puedan superar la línea de la pobreza y mejorar la calidad de vida. Es decir, si en un núcleo familiar que fuera idóneo, el ideal, que está papá y mamá, hombre y mujer ganan 12,500 pesos. Cada uno estarían ingresando a su familia la cantidad de 25,000 pesos en conjunto. De esta manera, pues, esperaría un aumento en la calidad de vida. Esto se propone de manera gradual. Es decir, incrementar el salario mínimo, pero de manera gradual, no de un golpe, sino de manera gradual. Se propone de que el salario mínimo llegue a 9,200 pesos para el 2026. 9,200 pesos para el 2026. Y 12,500 pesos para el año 2030. Es decir, alcanzar esta meta para el 2030, para finales del sexenio actual. Ahora, yo te preguntaría a ti. Tú que en la parte donde me escuchas, en la región donde me escuchas, en el trabajo en que te desempeñas. ¿Cuánto es lo que ganas al mes? Esto es el salario mínimo. Esto significa de que el mínimo sería a ganar 9,200 pesos. Obviamente que todas las personas que no ganan el mínimo, que serían un porcentaje importante en este país, ganen más, pero obviamente atendiendo al aumento del salario mínimo. Es decir, personas que ganan mucho, pues, no verían reflejada un incremento considerable. Esto sería más bien para las personas que ganan cantidades muy, muy por debajo de las necesidades de la canasta básica y de la calidad de vida que se pretende que se tenga en este país. Bien, los beneficios esperados con esta propuesta son los siguientes. Por parte de las empresas y ya que la propia Confederación Empresarial está proponiéndolo, pues, se señala que los beneficios que se esperarían con esto sería una productividad y una rentabilidad. Es decir, un aumento en los ingresos podría mejorar la calidad, productividad y rentabilidad de las empresas. Es decir, más compromiso por parte del trabajo, más resultados laborales y obviamente, pues, que las empresas aumenten su ingreso, que aumenten su calidad, que aumenten todo, obviamente. Y la atracción de talento, un salario digno ayudaría a atraer y retener mejor talento, creando un ambiente laboral positivo. Esto sí es muy cierto, ya que cuando los, así como hay malos empleados, también existen muy buenos trabajadores, que son los que realmente aportan a las empresas y que hacen que aumente el valor de la empresa, de la empresa, de la fábrica, del negocio, donde se está laborando. Obviamente, con un mejor sueldo, se esperaría que las personas duraran más tiempo y que no hubiera una rotación tan alta como lo hay en muchas empresas. En donde tú trabajas hay una rotación alta, en donde tú trabajas va y viene la gente, no dura mucho tiempo. Esto me gustaría saber tu opinión en la bandeja de comentarios de este video. Bien, esto es lo que se espera con la propuesta conocida como Vida Digna. Si bien es cierto, todo esto se escucha bastante bien y todo esto genera un ambiente esperanzador en todos y cada uno de los mexicanos que vayan conociendo esta noticia, realmente todos apoyaríamos esta propuesta. ¿Por qué? Porque bueno, ganando más tendríamos más oportunidad de poder, un poder adquisitivo, de tener un poder adquisitivo elevado. Es decir, gano más, puedo gastar más, gano más, puedo comprar más cosas, gano más, me puedo hacer de mejores cosas, porque obviamente pues el dinero me va a alcanzar para todo lo demás que a lo mejor actualmente no me alcanza. Pero hay desafíos. Y esto es importante, es que no es tan sencillo. ¿Cuáles son los desafíos en este país? La inflación, definitivamente. Un aumento significativo en los salarios. Podría llevar un incremento en los precios, afectando el poder adquisitivo. Es cierto, ha habido países en Latinoamérica que lo han intentado y ha salido mal. ¿Por qué? Porque al aumentar el sueldo, al aumentar los salarios de una manera abrupta, de una manera acelerada, aumenta la inflación. Es decir, aumenta sueldo, aumentas costos de productos y de servicios. ¿Por qué? Porque hay una paridad, siempre va a haber una relación entre el sueldo y el costo de la vida. Entonces, si se aumenta mucho el sueldo, pues se aumenta mucho el costo de los productos. Y eso ya no va a bajar. ¿Por qué? Porque se va a relacionar, va a haber una paridad entre uno y otro. Y esto realmente pues el mexicano promedio no lo va a sentir. Va a decir, sí voy a ganar nueve mil y tantos pesos al mes. Entonces, en el costo de vida actual, 2024, en la fecha que se está haciendo este video, si lo escuchas después, a lo mejor ya habrá aumentado este sueldo, este salario mínimo. Pues sí, realmente en el costo de vida actual al 2024, nueve mil doscientos pesos nos vendría muy bien a todos los que ganamos un salario mínimo. Pero, aumentando los costos en un año posterior, en los años subsecuentes, aumentan los sueldos, pues van a aumentar los costos. Y entonces el mexicano promedio no lo va a sentir. Va a decir, bueno, pues es que realmente gano mucho, gasto mucho. Entonces, realmente es complicado el que haya una retención a la inflación, una obstaculización, impedir que la inflación vaya creciendo al aumentar los salarios mínimos. Otro problema, desafío, impacto en las pequeñas empresas. Si bien las grandes empresas pueden hacer esto, podrían desafiar esta propuesta a lograrlo, ¿verdad? De lograrlo y poderle dar a sus empleados esta cantidad de salario mínimo, el impacto en las empresas sería enfrentar las dificultades para pagar salarios más altos sin un apoyo adicional. Es decir, yo, el pequeño empresario que tengo dos tiendas, que tengo tres tiendas, que tengo a mi cargo tres empleados, cuatro empleados, seis empleados. Yo no voy a poder pagar esto. ¿Por qué? Porque realmente a mí me va a afectar. Y entonces, a lo mejor ya no podría surtir mi tienda, ya no podría surtir mi papelería, ya no podría surtir mi negocio de restaurante. O a lo mejor el pequeño changarro que estoy emprendiendo, pues ya la persona que venga, pues ya va a querer ganar esa cantidad. Yo no se la puedo pagar. ¿Por qué? Porque realmente se me iría todo en renta, se me iría todo en insumos, se me iría todo en inversión al negocio, se me iría todo en empleado. Y realmente a mí, como pequeño empresario, pues no me sale. Entonces, ¿qué pasa? Pues frena el desarrollo de este pequeño empresario y pues realmente no beneficiaría ni a uno ni a otro. Porque al frenar al pequeño empresario, al pequeño comerciante, pues realmente ya no prosperaría ni el pequeño comerciante ni el empleado. Vaya, no habría ni empleo, porque no habría negocio que abrir, porque todo sería en rentas, entonces, o en gastos de insumos o de sueldos, ¿verdad? Y la desigualdad regional, ojo con esto, las diferencias económicas entre regiones puede hacer que su aplicación sea más complicada en algunas áreas del país. Siendo totalmente honestos, todos y cada uno de los mexicanos, no es lo mismo el estilo de vida que viven las personas en, vaya, voy a decir una, en un lugar donde a lo mejor hay una mayor calidad de vida, porque hay una mayor ingreso per cápita. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, por ejemplo, no es lo mismo si uno se va a una de las regiones más escondidas de Oaxaca, de Tabasco o de Chiapas, que actualmente ha sido muy afectado por migración, ha sido muy afectado por delincuencia, inseguridad, corrupción. Entonces, realmente no es lo mismo y sería muy difícil que se le pudiera dar la misma calidad de vida que viven personas en algunos lugares, como el que acabo de mencionar en Nuevo León, San Nicolás de los Garza, a que se pueda mudar, digamos, esa calidad de vida a una región escondida o alejada, a la serranía o incluso en algún municipio en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco. ¿Por qué? Porque no se percibe la misma ganancia, no se percibe el mismo sueldo y es difícil para los empresarios de la región sureste del país poder llegar a ofrecer sueldos que se dan en Nuevo León, por ejemplo, o incluso en Ciudad de México. ¿Por qué razón? Pues por lo que ya hemos dicho, inseguridad, corrupción, delincuencia, frenan. Estos son cánceres que frenan al empresario que tiene la voluntad de hacerlo, quien la tiene y pues los frena realmente. Es un tema muy complicado realmente. Me gustaría saber tu opinión. ¿Te parecería lo adecuado para lograr reducir la pobreza? ¿Tú crees que esta es la solución para reducir la pobreza en México? ¿Crees que esto eliminaría la pobreza en este país? ¿Crees que esto sería la solución para los problemas en las familias, en las familias que actualmente generan nuestro núcleo en cada una de las viviendas de este país? ¿Esta será la solución para aumentar la calidad de vida y satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los mexicanos? ¿O si no es esta, me gustaría saber tu opinión? ¿Cuál crees tú que es la solución o que realmente sería lo que debería de atender este país, este gobierno para poder mejorar la calidad de vida? Déjame tu comentario, tu mensaje en la bandeja de comentarios de este video y con mucho gusto los voy a responder. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal de YouTube, tu abogado virtual MX. Compártelo en redes sociales, en Twitter o ex, arroba abogado virtual 2, en Instagram, en Facebook, tu abogado virtual MX. En todas las demás redes, comparte este video, por favor, si te gusta este video, dale like, dale manita arriba para que se pueda ver más este video en más personas. Y también compártelo a todas las personas que les interese el tema del aumento al salario mínimo. Si tú conoces que hay alguien que realmente necesitaría ganar este sueldo, compárteselo para que pueda conocer esta propuesta tan interesante que vamos a ver si al paso de los años, al paso de los siguientes meses o a los siguientes años, se logra concretar. Muchísimas gracias por este video, muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por tu apoyo en este canal y nos vemos en la próxima. Que tengas un hermoso y excelente día y una excelente semana. Muchísimas gracias, saludos cordiales.